Desde las hermosas cumbres de Jayaque, para El Salvador y el Mundo, tu canal musical Cuerdas Salvadoreñas. Ya estamos, ya estamos, al aire. Bueno, entonces, nos agarraron desprevenidos, ¿ya veo? Bueno, entonces, como pasamos la agenda, porque... Compromiso es compromiso. Sí. En este video quedé comprometido con unos amigos que nos íbamos a saludar. Así que, con esta canción, que nos vamos a interpretar, que es exclusivamente para el Día de las Madres, ¿verdad? Sí, ¿eh? Y, este, comentarles que Don Saturnino hoy se va a estrenar con esta cancioncita. No lo hemos entrevistado, así como hablo. A los demás que ya nos entrevistamos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un video donde lo vamos a entrevistar y para ver cómo se siente estar. Esta es la segunda vez que nos visita. Y esperamos que, que, este, les parezca la voz de él. Y les guste toda la interpretación de nosotros, ¿verdad? Y también aprovechamos porque unos amigos allá en el trabajo nos pidieron que los saludáramos. ¿Por qué bien? Sí, saludemos, ¿no? Un saludo muy especial a Don Víctor Gaviria, que es un amigo que nos llega a visitar allá al trabajo, ¿verdad? Y, digo, que nos iba, iba a estar pendiente de nuestros videos. También, la señora Emonte, que hoy, hoy por la mañana estuve viendo alguno, algún videíto que grabamos el fin de semana. Sí, aquí le mandamos un saludo también al señor Emonte. Señor Emonte. Ajá, y a nuestro querido, buen amigo también, Ricardo Santamaría, que está pendiente también de los videos de nosotros. Ah, vaya, así que bien. Es parte de... No estamos solo, ¿verdad? Sí, yo les dije que, aunque sea, nos digan ahí, nos den un like, que nos comenten, a ver si les parece, ¿verdad? Nos han dicho de palabras y todo, pero yo les digo, ahí denle un cliccito ahí al, 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 ¿cómo se llama? A la, a la manita. Ajá. Y que comenten ahí, que nos digan, miren, el señor ahí lo canta muy bien, ¿verdad? Que le pongan más achote a la, a la bomba. Así que, esperamos que les guste, pues. Pero en especial esta va para las madres, para las madres jayaquenses, madres centroamericanas, de todo el continente y de todo el mundo. Así que, si ustedes todavía cuentan con su madre, manden un saludo, ¿verdad? Bueno, gracias. A mí, que me van a ver allá, ¿verdad? En mi país. Le mando un saludo a todos mis hermanos, que me van a ver ahí, que me puedan ver, ¿no? Y si mi madre está viva, pues, porque tengo bastante tiempo de no verla. Este, pero si ella está viva, gracias a Dios, para que hoy, y vamos a dedicarle esta canción, ¿no? Que también allá el 30 de mayo, el día de las madres, el día de ese mes, aquí es el 10, aquí es el 10, aquí es el 10, allá estoy. Ahí es el 37, porque el mes es para todas las madres, y todo el año es para las madres, pero oficialmente hoy este mes, ¿verdad? Con Saturmino, que va a cantar ahí, la canción de… Se está estrenando, va en el animal, ¿no? ¡Ay, sí! Si, la vez que se conozcan. Y esto queda en el recuerdo, pues, para si cuando uno ya, parte, o no sé, ¿verdad? Tal vez los hijos de uno lo van a ver, los nietos, o los familiares, la idea es dejar un legado bonito, pues. Un buen recuerdo. Ahí como está la situación en el país, mejor dejar un buen recuerdo. Así que nosotros lo hacemos por pasión, ¿verdad? Que el día dijo usted algo, otra frase, ¿verdad? Pero casi encajonada en la misma, en la misma, ¿verdad? Nos gusta la música. Nos gusta la música y estamos reviviendo un tiempo que, bueno, él es... Todos son sabedores de que antes era la forma de andar divirtiéndose, ¿verdad? Con la guitarra, cantando. Y hoy el día se ha perdido, ¿verdad? Pero, ahí estamos queriendo revivir de nuevo esta práctica, ¿verdad? Buenas prácticas. Así que, alisten ahí las cantas musicales que nos vamos... ¿Cuál es el que nos va a dar a estar? Vamos a cantar a todas las madrecitas, la de pelo blanco. La de pelo blanco, ok. ¡Unaznar! 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 Le canto a la mujer de pelo blanco la que me da su amor sin condición a mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso Madrecita este día de tu santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios y el murmullo del viento Madrecita Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso Madrecita este día de tu santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios y el murmullo del viento y el murmullo del viento la habitación son personales pero la idea es que si les parece nos rían pero esa es la de fin de nosotros pero hay que divertirnos y divertir a los que nos van a ver la otra es de vamos a cantar otra para las madres ayuda a la Vicente ahí la tenemos ya si, lástima que no nos preparamos con tiempo pero algo, algo ahí así que, ¿cómo se llama la de Vicente? se llama este Madrecita querida Madrecita querida bueno, entonces esperen ese video con ese tema, ¿verdad? en voz de Ariel de Ariel